La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra José Luis Concepción, acusado de supuesto acoso sexual a una menor. El fiscal Engels Polanco, al ser cuestionado, manifestó. Bien, el día de ayer fue presentada la medida de cohesión en contra de este imputado, a quien el Ministerio Público le solicitó la medida contemplada en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, que consiste en la prisión preventiva a ser cumplida por un espacio de tres meses en el Centro Correccional de Vista del Valle. Ese imputado está siendo investigado por violar las normativas previstas en el Código Penal Dominicano que el Ministerio Público mantiene bajo discreción por tratarse de una persona con minoría de edad. Sin embargo, el acusado, mientras era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, negó los hechos que le imputan. No ha violado a nadie. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.